Madre abandona a su bebé recién nacido en un pesebre de Nueva York. José Morán estaba corriendo al piso de una iglesia en Queens poco después de regresar de almorzar cuando escuchó un bebé que lloraba. Él no puso mucha atención, pero después de notar que nadie más estaba dentro de la iglesia se acercó a la fuerte del ruido. En el interior del pesebre de Belén se encontró con un recién nacido, aún con su cordón umbilical envuelto en un montón de toallas de color púrpura. Morán llamó rápidamente al padre Christopher Heune y el bebé. Más tarde fue trasladado a un hospital cercano, donde se le dio un certificado de buena salud y el apodo de Jesús. Posteriormente, la policía revisó las cámaras de seguridad que muestran a una mujer que creen es la madre comprando las toallas en una tienda cercana. También encontraron imágenes que muestran a la mujer entrar a la iglesia. La policía está tratando de localizar a la madre del niño y al menos un feligre se ha ofrecido a adoptarlo.